Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, mi nombre es Maritza Arisa para los que no me conocen y hoy les voy a hablar de una película porque Mark Wahlberg, uno de los actores mejor pagos de Hollywood estuvo aquí en Bogotá e impactó en las calles con explosiones, con mucha acción y hasta Juan Manuel Santos estuvo de chismoso en las grabaciones de la película, así que arranquemos. Realmente a mí me ha gustado muchísimo, no les voy a dar spoilers, pero sí les puedo decir que es una película de acción, de persecución, muchísimo suspenso, angustia, es demasiado emocionante ver como el paquete, ese objetivo, tiene que llegar hasta el final totalmente salvo, entonces es como querer saber qué va a pasar y en el transcurso de la película hay un giro que te deja, no nos esperábamos esto. Fue grabada en 16 locaciones de la ciudad de Bogotá, dirigida por Peter Berg y protagonizada por Mark Wahlberg, nominado en dos ocasiones al Oscar. Para mí fue muy satisfactorio ver en una producción de Hollywood a nuestra queridísima Bogotá. ¡Bogotá! Vimos varias locaciones como lo fue el Centro Internacional, alrededor del Museo Nacional y fue grabada además en los apartamentos de interés social que fueron construidos al frente del Centro Comercial Calimo. Se observa a Bogotá llena de explosiones y persecuciones a toda velocidad, como cualquier otro film de acción hollywoodense. Pero no podían faltar los famosísimos huecos tipo cráteres durante las grabaciones como es típico en las calles capitalinas. ¡Qué vergüenza! 90 minutos pasan volando en una película de acción como esta. Después de todo, este es el principal atractivo y acierto, una propuesta que reafirma a Wahlberg y Berg como un efectivo dúo actor, puesto que en cinco años está la cuarta colaboración de este dúo dinámico. La producción cotó con la presencia del expresidente Juan Manuel Santos, en una de las jornadas de rodaje, quien fue invitado por el director a filmar una de las escenas de acción. La experiencia ha sido maravillosa con todo lo que hemos experimentado hasta ahora, tanto con trabajo y solo con la vida aquí en Colombia. La restauración son fantástica, la gente es tan agradable y acomodada. Ha sido una experiencia maravillosa. No puedo esperar a mi familia de vuelta. Acción. ¡Dos, uno, ¡go! Pero no, la clave a esto es en el testeo. Y en ese testeo son videos, después videos, después compound, después compound. Pues es una película muy interesante. Es una película que está ambientada en Indonesia pero filmada aquí en Colombia y con un ritmo maravilloso y pues que tiene que ver con una misión suicida. Me gustó muchísimo e invito a todos a que la vean. El director Peter Berg nos vuelve a sorprender con sus increíbles escenas de acción. Debo decir que ahora somos Asia, ya dejamos de ser una selva total para ser Asia, pero me gustó. Violenta pero interesante. Un poquito fuerte y digamos hablando del tema social del país, mucha violencia para Colombia, muy fuerte, pero como película para ir a verla, buenísima. En conclusión recomiendo ir a ver esta película donde puedan poder ver en una muy buena actuación al actor Mark Wahlberg que es la estrella de esta película, pero quien realmente se lleva el protagonismo es el gran debutante de Indonesia, quien hace la mayoría de las escenas de acción. Persecuciones, explosiones, van a poder ver una Bogotá sin tráfico, sin trancones, pero caótica. ¡Suscríbete al canal!